El arma de gol encendida en el estadio, de ella escucho, va a ir el Chucho, le pegó a Chávez. Golazo, que golazo. 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 El Chucho, sí. El Chucho Chávez de lanzamiento libre, gran gesto técnico. Qué buen gol. Cómo le pegó, dónde la pone, dónde la coloca. Golazo y me pongo de pie. Sí. Intiga, cero, comercio uno. La forma o el lugar donde se para, normalmente parecía que iba a disparar a Mike Guevara. Y lo sorprende, fíjate, prácticamente está en una línea diagonal, ¿no? Al balón, va y le pega y la engancha perfectamente.